Hola amigos y amigas de YouTube, ahora vengo con otro haul de la tienda Timo. Timo es una aplicación que puedes bajar en tu teléfono, en tu computadora, en tu tablet, en donde tú tengas acceso, la bajas y tienen absolutamente de todo. Este video es patrocinado por ellos, lo que quiere decir que me enviaron estos productos para que yo se los enseñe y también me voy a dejar un link en la caja de información que les va a llevar a abrir esa aplicación y si son primeros usuarios les van a dar un cupón, un super cupón y pues vale la pena. En esta aplicación vas a encontrar absolutamente de todo, desde cosas para ir de día de campo, cosas para tu casa, para la alberca, joyería, bolsas. Muchas veces no podemos comprar bolsas porque son extremadamente caras, pero aquí podemos encontrar dupes de todo estilo y poder vestir como queremos. Puedes encontrar accesorios, cosas para bajar de peso, para hacer ejercicio, cosas electrónicas para tu teléfono, de todo van a encontrar. Así es que sin más les voy a enseñar lo que me enviaron, porque si algo de aquí les interesa va a estar todo en la caja de descripción por si quieren comprar algo de aquí y les voy a dejar un cupón también que lo pueden usar y este cupón lo aplican ya al checar salida. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar este haul con esta botellita que yo pedí. Me dieron escoger entre algunas cosas y me fascinó porque aquí lo puedes rellenar. De hecho puedo ver que tiene aquí una forma en donde puedes rellenarlo. Solo puedes poner gel antibacterial o spray antibacterial, puedes poner el perfume de tu preferencia, alcohol, lo que tú quieras. Y me gusta mucho que es muy ergonómica, ya se cerró. Entonces ya cuando la llenas pues ya te puedes aplicar en las manos y lo vas a usar como gel antibacterial. O bien le puedes poner el perfume de tu preferencia. Así es que va a estar ahí enlistada. Me encantó. Tiene un arcoiris pero tienen más diseño. Esto es algo que pedí y me gustó muchísimo el concepto. Les voy a mostrar quién es. Ok, esto son unas mallitas pero te las pones en los brazos. Y me encanta porque creo que también tiene aquí un espacio para que puedas meter el dedo y lo puedas usar toda la manga. Esto me gustó muchísimo y me pedí en este color, en rosa. Y también viene otro que es un poquito más grueso. Me encantan los bolitos. Miren, este es un poquito más grueso y esto te lo pones más bien en la parte de arriba del hombro que es donde más se acumulan esos gorditos. Entonces lo metes, de hecho se estira perfectamente bien y te lo dejas. Yo aconsejo dejarlo todo el tiempo porque pues mientras, sobre todo cuando estás haciendo labores, no lo sé, que estés cocinando, trabajando, caminando, lo que sea, porque esto comprime y te ayuda bastante. Así es que los pedí en estos dos colores, siendo este más delgadito, más tolerable. Y saben que esto también te sirve muchísimo para protegerte del sol porque muchas veces sales a manejar o a caminar. Y aunque aquí dice Let's Slim, esto es también para poder protegerte del sol y por eso precisamente tiene esta partecita en donde quedó para poder sacar nada más tu dedo pulgar y manejar. Pero esto te protege también del sol a la vez que te ayuda. Así es que tiene doble uso. Esto es algo que realmente me va a funcionar mucho y creo que a cualquiera de nosotros nos va a funcionar porque cuántas veces no nos llega correo o tenemos papeles en donde tenemos cosas personales, alguna dirección y necesitamos pues, si no tienes cómo destruirlo, pues necesitas una manera de proteger esa información. Y esto es lo que hace. Entonces les voy a mostrar cómo funciona. Esto no lo quise abrir hasta que pudiera mostrárselo a ustedes. Esto funciona así y ahí pueden ver que tiene tinta. Así es que voy a tratar de hacerlo en la propia caja. Vamos a suponer que aquí está mi nombre o algo y aquí puedo ya borrar la información y ya lo puedo tirar a la basura. Y ahí lo dice que es confidencial. Así es como se utiliza y vienen en muchos, creo que vienen en más colores. Pero esto yo creo que es muy útil y lo necesitamos en nuestra vida. Estas bolsitas también me llegaron, vienen 20 piezas y les voy a mostrar cómo son. Tienen muchas funciones, puedes poner ahí lo que tú quieras, pero a mí me gustó para conservar joyería. Porque la joyería, sobre todo de lugares como Pandora, te aconsejan guardarla en bolsitas de plástico. Yo aquí tengo una cadenita de otra marca, entonces la puedes poner ahí y las sellas. Y esto es súper grueso. Pueden ver que es un plástico grueso, no es un plástico pues así de mala calidad. Esto me encantó. Creo que esto sería buenísimo el poder usarlo y así puedes guardar muchas cosas de tu joyería. Aquí tenemos otra botellita de spray, esta también me gustó mucho. Me encanta que viene todo bien empaquetado. Ok, esta por lo que veo llegó fallada. Pueden ver ahí. Miren, no me había dado cuenta que esta me llegó fallada. Ya lo vieron. Muchas veces en la mudanza, en el hoy voy a cambiar, ya saben. Viene pues, se parte. Sería cuestión de ver que si le echo agua. Aunque miren, no creo que le afecte porque realmente lo que está partido es su corazón partido. Es la parte de afuera y no se siente por dentro. Pero la botellita, pues no. La botellita sí es de cristal, entonces hay que llenarla. Igual la puedes llenar de agua, la puedes llenar de perfume, la puedes llenar de... ¿Qué más? Díganme ustedes. Pongan ya en los comentarios de qué más la podrían llenar. Y pues aquí está el sprayer. Y lástima porque está muy, muy, muy bonita. Y así es como la adornas. Miren, me encantó el arcoiris. Por lo que veo, me encantó el arcoiris. Porque pedí dos botellas también de spray. Y ambas son de arcoiris con nubes. ¿Ya vieron? Nada más que esta como que está medio amargada. Ok, esto es algo que realmente yo necesitaba en mi vida. Honestamente. ¿Para qué sirve? Bueno, les voy a decir. Aquí. Aquí voy a hacer la cámara un poco más. A ver si la puedo hacer un poco más para atrás. Yo no sé ustedes, pero a mí todo se me olvida. Y desde un día anterior, esto me pareció formidable para poder escribir las cosas que tengo que hacer. Por ejemplo, aquí le puedo poner hablarle al dentista, ¿no? Y ya al día siguiente le hablo y le doy un checkmark que ya lo hice. Y aquí al día siguiente, o sea, hago toda mi lista de cosas que hacer. Ir al mandado, no sé, pagar la luz, pagar el teléfono. Y ya voy poniendo qué es lo que hice, qué es lo que no hice. Y este tipo de papel se quita cuando ya acabes y te dan un montón de papeles para que los puedas meter y escribir en ellos. Así es que esto se me hizo ideal. No se imaginan. Me encantó porque a veces de verdad que todo se nos olvida. Y esta es una forma excelente de acordarnos, pues, qué es lo que necesitamos hacer el día siguiente. O podemos anotar teléfonos, no sé, hablar al banco, pagar tarjeta, pagar la luz. Y tú ya le vas ahí poniendo qué hiciste, qué no hiciste. Y trata de acabarlo, ¿eh? Trata de completar lo que tienes que hacer porque a veces uno dice, ay, mañana, mañana y termina sin hacer nada. Ok, aquí sí tuve que quitar mi tripod para poder mostrarles esta hermosura. Qué cosa tan bella. Honestamente, me encantó. Esto se lo ordené a mi esposo. Esto es un tumbler y es, ¿saben cuánto les cuesta uno así de una marca muy, muy conocida? Ni siquiera les quiero decir, pero a mí me salió, bueno, el precio que tiene es excelente. Aquí le puedes meter un copote, como pueden ver en esta parte. O bien la puede usar directamente con la boquilla. Ahora, esto de adentro es acero inoxidable. Y miren qué limpio se ve. Entonces, se supone que te guarda las bebidas, pues, súper frías. Y si tienes bebidas calientes, pues, también. Esto cabe perfectamente en el carro porque hay muchos de este estilo que no caben en el carro. Y esto perfectamente lo puedes poner en el carro. Llevas aquí tu café o tu bebida helada, lo que tú quieras. Y miren esto. Y no se imaginan, la calidad me encantó. Y precisamente por eso, quiero que vean la calidad, precisamente por eso se los quise mostrar. Está excelente. Y ahí va a estar también. Y tienen muchos, muchos modelos. No se imaginan, pero este me gustó para mi esposo. Y bueno, no solamente a él le iba a pedir uno, ¿verdad? Pero también yo necesitaba uno exactamente igual. Y me gustó este que tiene como huellitas de perrito. La base es en color rosa, muy, muy, muy bajito. Y es exactamente igual. Les digo que tienen muchísimos modelos. Así es que este es el de él. Y este es el mío. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Es lo mismo. Es la manera en que se enrosca esto. Me encanta, pero no lo quise hacer para poderles mostrar. Vean, es exactamente igual. Tienen muchísimos modelos. No se imaginan, esto se ve tan bonito y tan classy cuando sales con él. Pesa. O sea, que no es un material, pues, barato. Así es que se los recomiendo al 100%. Ok, ustedes saben que soy amante de las cosmetiqueras. Todo lo que sea para organizar a mí me fascina. Y Timo tiene muchísimo de eso. Si quieren llaveros, si quieren cosmetiqueras, cosas para organizar. Y no quieren gastar mucho dinero, porque realmente son cosas que van adentro de la bolsa. En verdad que Timo les va a dar. Y vaya que esto sí, esto sí se los digo de corazón. Así como les dije que me salió fallada una cosa y a veces pues no es recomendable. Así les voy a decir cuando algo sí les recomiende. Esta cosmetiquera me gustó mucho porque tiene varios cierres y eso me encanta. Toda es de nylon. Tienen un montón de modelos también por escoger. Fue tan difícil porque todos los quería. Tiene un espacio aquí. Tiene otro espacio, a ver, de este lado. El cierre no es lo más suave, pero hey. El nylon por dentro se ve bien. Tiene uno que otro como hilo ahí, zafado, pero está por dentro. Quiero ver si el cierre es suave. Pues bastante decente. Entonces tienes un espacio, tienes otro espacio. A ver, este cierre se está viendo muy raro ya. Como que se quería abrir. Está otro espacio aquí del mismo tamaño. Y tienes otro espacio. O sea, son tres. Vean, son tres señorones espacios que tenemos. Aquí me cabe perfectamente todo. Tengo estas pastillas de Hello Kitty. No sé, tengo mis medicinas. Aquí también las meto. O sea, todo te cabe aquí. Y todavía hay muchísimo espacio, ¿no? Es como un decir que puedes meterte todo y aquí al frente. Simplemente aquí puedes hacer un botiquín de verdad, de poner aquí tu medicina, todo lo que necesitas. Aquí este botiquín ya te lo vas llevando. Ya tiene muchos colores. Por lo que veo, estoy súper obsesionada con las botellitas estas de spray. Esta es otra de las cosas que me llegó. No lo he abierto. Todo esto lo estoy abriendo directamente ante ustedes. Y por eso les mostré un fallo que hubo. Seguramente, pues no todo llega así. Como pueden ver, esta llegó perfecta. Se ve muy bien por todos lados. Esta parte le funciona bien. Entonces, pues aquí tiene... ¿Cómo se llama este muñequito? Díganme cómo se llama. Aquí también lo abres. Es como el de la nubecita que les mostré ahorita. Y puedes poner aquí tu gel antibacterial, tu perfume favorito, tu mist favorito, o para el cabello, shampoo en seco, todo lo que quieras. Eso es lo que más me gustó. Y aquí te cabe perfectamente. Y lo dejé atrás. Estos, ¿vieron cómo me gustaron? De esto quiero todo. Ok, sigue el turno de esto. Esto se lo voy a dar a mi mamá. Y vamos a ver qué es. Ok. Ya les había yo mostrado un tipo como manga para hacer una compresión del brazo. Esto es como un tipo sauna que también te vas a enredar alrededor del brazo. Y pareciera de esos con los que te toman la presión. Si saben cómo, pero esto te lo pones así alrededor del brazo. O también lo puedes usar en las piernas. En la cintura no creo que alcance nadie. Nadie, nadie. Porque está muy, muy, muy chiquito. Pero en la pierna, si quieres bajar de peso en tu pierna, cosas por el estilo, realmente sí te va a funcionar. Así es que sí lo recomiendo. El material, ¿por qué les digo que lo recomiendo? Porque ya he visto este material en marcas. Y pues, aunque no está muy bien cosido, pero eso es lo de menos. La verdad, estuvo muy bien el precio. No pudo haber sido un mejor pedido de Chimo si no pedió un llavero, ¿verdad? Y la verdad, eso sí les voy a decir. Tienen unos llaveros tan bonitos, en verdad. Y no solamente te pueden servir de llaveros, sino también para poder decorar tu bolsa. Quiero que vean esta hermosura. Esto va así, miren. O sea, hello. Uh, miren esto. ¿Qué es esto? Miren qué hermosa. Y vienen muchos colores también. Creo que tienen en rojo, en amarillo. Pero esto me encantó. Si lo quieres usar de llavero, lo usas de llavero. Si lo quieres colgar en alguna bolsa, pues lo puedes colgar, ¿no? Es un decir. Lo puedes colgar en alguna bolsa para que le suba un poquito la personalidad. Miren, tiene un arroz encapsulado y parece que tuviera un montón de Q-tips adentro. Perlitas. Tiene este corazoncito que dice love. Tiene este otro. Ay, no. Es que yo, de verdad, que es una preciosura. Aquí también tuve que agarrar la cámara porque no me hubiera alcanzado el tripod. Ok. Esto me mató. Y les voy a decir por qué. Yo no sé cómo laven el baño ustedes. Díganme cómo lavan el baño. A mí no me gusta usar los cepillos constantemente los mismos. Me gusta usar todo desechable. Algo que vaya ya dentro de la taza. Adiós para siempre. Entonces, yo compraba, pues, de otra marca, pero me salía muy caro. Quiero que sepan que aquí te dan 60. ¿Conocen estos? Sí los conocen. Increíble. Estos, convencionalmente, si te los compras, te van a salir caros. Muy caros. Y dices tú, hey, pues no, ¿verdad? Lo voy a lavar como 10 mil veces antes de tirarlo. Pero esto ya incluye el jabón. Ok. No sé si traiga adentro la palanquita. No creo. Pero esas las venden también aparte. Y aquí metes esto adentro de la manijita. Lavas lo que tienes que lavar. Y la misma manijita tiene una forma de escupirlo hacia el bote de la basura. Pero, oigan, 60, 60 fueron los que trajo. Y ahí lo dice. Son refills. Aquí no trae la manijita porque yo pedí solamente, pues, los refills. Y trae 60. Quiero que me digan a qué les recuerda esta bolsa. No puedo ni comenzar a describir esta hermosura. Vamos a ver. Por los cierres pueden darse cuenta a qué les va a recordar, ¿verdad? Bueno. Es una belleza con patas. No tengo patas. Ay, sí es cierto. Bueno, ya saben lo que quiero decir. Esto es una hermosura. El color está bruto. Aparte tienen otros colores. Vaya que ahora sí le atiné. Nada más una cosa. No me gustó cómo me llegó porque llegó así, pues, madroleada. Pero lo demás hasta ahorita sí me está gustando. Ok. Vamos a revisarla perfectamente bien. Tiene un cierre aquí atrás. Espero que sea tan suave como lo espero. Más o menos. Esto es de plástico. Es lo bueno. Entonces tiene aquí un buen espacio. ¿Aquí tiene espacio? No. No. Solamente es la costura. En la parte de adelante tiene dos bolsitas. En estas bolsitas probablemente, no sé si pueda caber uno de estos para meter tu gel ahí. Estoy tratando de ver con una mano si lo puedo lograr. A ver, a ver, a ver. Ok. Si te cabe, a lo mejor sí, sí, sí te cabe. Y ahí puedes llevar muy bien tu gel antibacterial. El mismo tamaño lo vas a tener de este lado. En la parte de aquí hay otro cierre. Y en donde vas a tener espacio para tu celular. Yo creo que ahí metería mi celular perfectamente. Atrás tiene otro espacio en donde también puedes meter cosas de tus lentes. No lo sé. Aquí no cabe un agua, pero sí puede caber botellitas. No sé. Puedes meter tu perfume. Puedes meter cualquier spray, pastilleros, cosas por el estilo. Esta es la parte principal de la bolsa. Mucho espacio, como era de esperarse. El precio que tiene, honestamente, se merece un buen review. Pero sí tiene uno que otro hilito medio zafadito. Esta parte de adentro, perdón que no lo pueda mostrar. El material no me gusta mucho el de afuera. Sí me gusta. Las costuras están más o menos muy decente. Pero sí pueden ver que tiene ahí unos hilitos medio salidos. Un tamaño excelente. Esto sí es un tamaño excelente. La recomiendo. Tiene su correa también que es ajustable. La correa no es muy gruesa. Es muy, muy delgadita. Hay que tener cuidado. Lo que me gusta es el tamaño. Lo que no me gusta es que no le puedes cambiar la correa. Vean. Así se quedó y como se quedó. Esta parte me encantó. Me recuerda a cierta marca. Manga, eh. Así es que, pues yo le doy como un 9 de 10, la verdad. Verdad. Este es un tarjetero. Lo crean o no. Este es un tarjetero. Pero ¿saben para qué lo estoy usando yo? Para meter mis recibos. Ahí pueden ver. Estos son los recibos que yo usé en Las Vegas. En que fui a hacer mi compra. Y tiene un montón aquí de espacio para meter tarjetas. Pero yo decidí aquí meter mis recibos. Y la verdad que me los aguanta perfectamente. Todavía tengo espacio para ellos. Y como a mí me gusta guardar todo. Aquí puedes guardar absolutamente todo. Tus recibos, tus tarjetas, medicinas. En mi caso que me encantan las calcomanías para las uñas. Calcomanías para las uñas. Para otro estilo. Esto me encantó. El material está muy bien hecho. El color lo tienen de muchísimos, muchísimos colores. Así es que no se cierra con magnéticos. Esto no es con imán. Pero hey. Ahí lo cerra ya con una mano. Y todavía me caben mucho más. Me he pasado todo el día completo en la alberca. Pueden ver mis manos. Quemadísimas totalmente. No, mis brazos. Todo está quemado. Pero ¿saben qué? A veces hay que disfrutar con la familia. Aunque no me gusta mucho porque me quemo bien rápido. Pero ni modo. ¿Por qué dices eso? Porque se ven hasta moradas. Miren. Hasta moradas se ven. Tanto que estuve ahí. Esto me encantó. O sea. Esto te cabe perfectamente bien en una tote. Te cabe muy bien en la bolsa que les mostré ahorita. ¿Saben qué es? A ver. Pónganle ahí qué es. Y me espero. Pónganle. Vean. Pónganle. Pónganle. Pero no hagan trampa. A ver. La 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 la. Ya. Es. Ni nada más. Ni nada menos. A ver si le atinaron. Una sombrilla. Hello. Wow. Es una sombrilla mini mini mini. Pero no se imaginan cómo abre. Obvio que ya la abrí. Ajá. Porque esto no lo empaquetan así. O sea. Esto viene bonitamente empaquetado. Pero viene así en su paquetito. ¿Y saben por qué lo hice? Porque dije. Nada. No voy a alcanzar a empaquetarlo igual para cerrar el paquete. Y sigue. No me salió igual. Pero. Pero lo puedo cerrar. Me encantó. La puedes llevar así. O la puedes llevar así sola. Metida así a tu tote. En tu maleta. Y esto lo puedes usar para otra cosa. Pero no se imaginan. Cómo me gustó. Esto es algo que ya es muy necesario en nuestra vida. Honestamente. Esto. Es para poder. Acomodar nuestros cables. Y que no estén ahí nada más. Dando vueltas por todos lados. Porque cuántas veces sacamos un cable. Y tenemos todo por todos lados. Y ya con esto. Puedes acomodar tus cables muy bien. Vean nada más. Y ahí le puedes poner. iPhone. No sé. Aquí le puedes poner. iPhone. Lámpara. Cargador. Le puedes poner etiquetas. El material. Excelente. Me encantó. El material. Está bruto. Está muy bueno. Y esto te sirve realmente. Ahí te caben todavía más cables. Esto lo recomiendo. Pero al 100%. Así son las bolsas. Que te da Timo. Me encanta hasta el material. Y saben que estas bolsas yo las conservo. Porque si salgo de viaje. Ahí puedo guardar calcetines. Está tan grande. Que hasta ropa sucia. Y la puedo reusar. Así es que les voy a mostrar más o menos. Qué es lo que me mandaron aquí. Y esto se abre con un cero. Y aquí está. Vean esto. Esto es un abanico. Pero este abanico te lo pones en la muñeca. Como si fuera un reloj. Vean esto. Lo estoy poniendo de este lado porque no puedo torcer mi brazo para mostrárselos del otro. Obviamente viene con su cablecito para que lo puedas cargar, recargar. Ahora voy a ver de dónde se prende. Ah, miren. Trae luz. ¿Qué? Oh, Dios mío. Lo puedes... Oigan. Esto para ponerle a los niños cuando sales con ellos. Neta que... Ya saben. Y ahí está el abanico, miren. Y ahí te vas abanicando. A ver cuántas velocidades tiene. No crean que el aire está así súper mega potente. Pero yo creo que sí te saca de apuros. Sí me explico. O sea, te tienes que acercar bastante para que sientas el aire. Sin embargo, esto está excelente. Y quiero que vean que esto se ajusta a cualquier tipo de... Les digo que mi pulso, miren, llego hasta el final. Ni siquiera llego hasta el final y está bien este chiquito mi pulso. Pero esto es una... De verdad que esta es una invención increíble. Y ahí lo cargas. Por lo que veo, pedí dos. Creo que pedí uno para mi mamá y uno para mí. ¿Será que el derecho se ve más grande o está igual? Y también ya me di cuenta que el aire sale más bien por aquí arribita. Por eso no lo sentí aquí al frente. Pero pedí dos. Así es que pues se los quería mostrar porque realmente fueron dos los que pedí. Aunque tienen muchos, muchos modelos. Es que yo no podía creer cuando me llegó esta gorra. En serio, que no lo podía creer. Porque cuando la vi en la foto, no sé, dije, no, no creo que realmente dé tanto aire. Ok. Esta gorra te la pones y tiene un abanico aquí disponible. Cuando lo empujas ya no regresa. Ya es difícil que regrese, ok. Pero hay personas que lo quieren así para que les dé el aire en la cara. Entonces tú te pones la gorra y prendes el abanico y te da el aire realmente en la cara. A veces, bueno, creo que este es el botoncito. A ver. Miren cómo mueve ahí. A ver. Ahí pueden ver. Y tiene, a ver, cuántas velocidades tiene. Tiene tres velocidades. Ahí está moviéndolo, miren. ¿Ya lo vieron? Y así te lo pones y todo te está dando en la cara y se ajusta también y tiene muchos colores. Este está bruto. Quiero que vean esta hermosura. En esta ocasión sí quise pedir bolsas porque quiero probar el material y quedé sorprendida. La anterior me gustó muchísimo, pero esta también me gustó bastante. Te las envuelven muy, muy bien. Tenía plástico por todos lados. Este es un material como de piel sintética y de hecho no se siente plasticosa. El stitching está muy parejito. Pueden ver. Eso son cosas que fijarse. La herradura no es la mejor, pero es una herradura. Por ejemplo, esto sí está grueso, esta parte no, pero sí es cadena. Entonces no le pusieron plástico. Estos son los pedacitos de la piel sintética. Esta herradura está muy bien hecha también. Miren qué hermosura. La mitad es azul, la mitad es rosa. Y luego en la parte de atrás es así. Tiene un cierre que todavía no lo he abierto. El cierre corre muy bien. Por dentro no es un espacio muy grande. Ahí les voy a decir. El nylon por dentro es muy delgado. Es como un nylon con poliéster, más poliéster que nylon. No me acordaba que es una señorona bolsa con tres megaespacios. Miren, como les digo, el forro no es así el mejor, pero me imagino que una vez que ya le pongas cosas, esto se va a aplacar porque obvio que viene todo arrugado. La parte de en medio, bueno, esta es la correa que le puedes poner. La herradura está muy bien. Está resistente. A ver si la pueden ver. Y aquí trae su plástico para que no se le quite la forma. ¡Wow! Señor espacio. Ahí se le quedó como una telita. Señorón espacio, miren. Sí tiene así como las costuras, como que se las hicieron en blanco. Miren esto. Y tiene que un cierre, pero así es como se ve. Díganme si les gusta. Se me estaba olvidando mostrarles este cubre popote. Ahorita se los voy a modelar porque siempre me van a ver con mi vaso de Sonic. Y muchas veces sales y... Número uno, quieres distinguir tu bebida. Y número dos, no quieres que una mosca maltratadora de popotes... Se asome a tu popote, ¿no? Entonces, les voy a decir cómo se pone esto. Tienen un montón de modelos. ¡Ándale, mosca amargada! ¡Anímate! Ya no va a haber en dónde te puedas poner. Miren, ¡Ándele! ¡Ajas, ajás! ¿Qué tal? ¿Verdad que está lindo? Así ya distingo mi bebida. Se ve bien bonito. La mosca, el mosco, lo que sea. No se va a parar. ¿Qué quiero tomar? Quité esto. Le tomo a mi bebida. Y se lo vuelvo a poner, nada más que obviamente con la ayuda de dos manos. Con la ayuda de dos manos. Pero este está fantabuloso porque vienen en muchísimos modelos. ¡Ay, está bello! Ok. Esta blusa la amé. Si la pueden ver, vean esto. Me gustó mucho. El material es muy delgadito, pero es muy fresco. ¿Saben por qué? Ahorita en el verano me gusta porque me la puedo poner solamente para cubrirme los brazos. O cuando entro a un lugar que está medio frío. En el otoño está perfecta. La he tenido doblada, por eso está demasiado bien para no estar, pues, que no haya estado, pues, colgada todo este tiempo. Y les voy a decir que hay muchos modelos. ¡Corre chica! ¡Corre chica! ¡Qué bueno que yo pedí una grande porque la mediana me hubiera quedado súper chiquita! No, de hecho, ¿saben qué? Perdón. Pedí una mediana y me queda exacta. Me queda bien, pero ya una chica ya no hubiera quedado. Entonces, si van a pedir algo así, sí piden una talla más. Porque, pues, no creo que les quede la talla. No corre normal. Pues, muchas gracias por ver este video. Estas son las cositas que me llegaron. Muchas gracias a Timo por enviármelas. Ellos saben que voy a dar mi opinión real. Todo me gustó. Ya les di mi opinión sobre la bolsa. Ya les di mi opinión. Así es que chequen, por favor, la caja de descripción. Ahí les voy a dejar un link en donde pueden bajar la aplicación. Y a través de ese link, ustedes pueden tener descuentos. Por medio de ese link les van a dar muchos descuentos. Que, pues, les va a ayudar a ahorrar un dinero. También viene un código de descuento. Si no les salen, como les digo, los descuentos automáticos, pues, hay un código que les voy a dejar en pantalla para que lo apliquen. Creo que solo es para primeros usuarios. Pero, pues, todo mundo lo puede intentar. ¿Por qué fregados? No. Que estén bien y díganme si les gustan estos hauls de Timo. Bye, YouTubies.